Noticias Caracol Luego del fallo de la Corte Constitucional que le dijo no a la posibilidad de adoptar menores de edad por parte de parejas del mismo sexo expertos consultados por Noticias Caracol sostienen que aún no se ha dicho la última palabra sobre el tema Esta noche la Corte dejó el asunto en manos del Congreso La Corte Constitucional dijo en su comunicado oficial sobre el tema que el facultado para determinar los efectos de la adopción por parte de parejas del mismo sexo es el Congreso de la República sostiene que es el legislativo quien debe establecer quien puede ser adoptante en Colombia Tras el fallo de la Corte Constitucional los magistrados María Victoria Calle, Gloria Ortiz y Jorge Iván Palacio calificaron la determinación como irrazonable al votar en contra Constitucionalistas consideran que la Corte perdió una oportunidad para evolucionar en la jurisprudencia Es un poco contradictorio, además un poco discriminatorio mire respecto a los hombres porque es que los hombres no nos podemos inseminar ¿Cierto? La mujer sí Coinciden en que no todo está dicho No hay cosa juzgada y que puede en efecto cambiar la jurisprudencia de un momento a otro El expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, dijo sobre la nueva demanda La Corte puede optar por darle un viraje y matizar la posición que ha sostenido En un comunicado de las Naciones Unidas se señaló que sin hablar directamente de la decisión de la Corte Constitucional el debate suscitado en Colombia por el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo Convoca a desterrar prejuicios y creencias erróneas que violentan el derecho a vivir sin discriminación de la población LGTBI